Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Jiffy Super Star Ultra. En el anterior capitulo hemos comenzado con la Brisa Primaveral, el cual es un juego hecho para principiantes. Por lo visto este juego esta compuesto por varios juegos de Kirby, el de la Primavera, la Brisa Primaveral es la versión resumida del Kirby's Dream Land de la Game Boy y 3 al pasar la Brisa Primaveral se desbloquea Dina Blade. Dina Blade ha arruinado las cosechas, averigua por qué, pero antes parale los pies. Mejora tus habilidades y las de tus ayudantes en cinco emocionantes pases. El ataque de las cavernas. Kirby se ha perdido en las profundidades de la cueva, de una cueva y llena de peligros. Y tesoros. Encuentra 60 tesoros y sano y salvo. Y la carrera gourmet, el cual tiene dos estrellas de dificultad. Así que lo vamos a hacer ahora. El rey de Tete quiere demostrar a Jiffy quien es el gourmet más dragón. Quien ganará, acelera para comer y come para ganar. También puedes disfrutar una carrera gourmet con un amigo, pero en este caso voy a hacerlo contra la inteligencia artificial, o sea el rey de Dede. Y sin más que decir, démosle al Grand Prix. Toda la comunidad viene en la mente de Kirby mientras va flotando. ¡Guau! Si que salta la montaña. Ah, Kirby llegó cansado. Y ahí está el rey de Dede. Que comience. Nah, vamos. A comenzar sin tutorial. En 3, 2, 1, comencemos. ¡Carrera eco melones! Olvidé que puedo presionar. Olvidé. Un error. ¡Gracias! Jejeje. Utilizo al rey de Dede para... Y gané. Gracias al rey de Dede. Jejeje. Vaya. Vaya. Y otra carrera que esto no se acaba hasta que se acaba. Mejor no confiarme demasiado. Capitón. Lo malo de chocarse es que pierde velocidad. Mejor no confiarme demasiado. Capitón. Lo malo de chocarse es que pierde velocidad. Y también... Y llegué. Tan cerca y tan lejos. Dos victorias. Cada circuito tres. Bueno, este ya lo tengo más o menos relajado, pero quiero ser perfecto. Y... ¡Guau! Cae el agua también. Me gusta la velocidad. gracias y listo más sí tomate bueno mejor tenemos más en paz porque si no a ese paso no podría ganar no a veces es una ventaja estabilidad del ninja y otra no tanto aún no dominó este salto en la pared bueno es perfect genial hemos logrado un perfect y conseguimos una victoria aplastante en cuanto a comida el rey de dede ha ganado pero en cuanto a victorias kirby se lleva la se lleva el premio y listo y nuevo record 151 puntos tiempo total 2 minutos y 17 segundos con 76 y también tenemos contrarreloj el cual es como para medir el tiempo ah ahorita que caigo la música del las carreras gourmet es la misma que la de en el super smash de un escenario de la saga kirby del super smash bros la primera vez que esta melodía fue en el super smash bros para 64 bueno los arena en otro momento los contrarreloj ahora todavía me queda un poco tiempo pero sería una pena dejarlo por ahí por el poco tiempo que hay así que bueno ahorita que caigo más bien debería hacer un vídeo por cada juego a no ser que haya punto de guardado en ciertos juegos así que lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirte si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego